5 Prendas básicas que nunca pueden faltar en tu armario para verte siempre chic y elegante. ¿Te has preguntado alguna vez cómo algunas mujeres parecen dominar el arte de verse siempre chic y elegante sin importar la ocasión? Las prendas que eligen, esas piezas clave que combinan entre sí, crean outfits versátiles, modernos y llenos de estilo. Hoy te voy a contar cuáles son esas 5 prendas básicas que nunca deben faltar en tu armario para que siempre te vea fina, sofisticada y casual, según lo que necesites. 1. El blazer estructurado. La prenda que transforma tu outfit. El blazer estructurado es, sin duda, la prenda estrella de cualquier armario elegante. Si te preguntas cómo verte siempre chic sin importar la ocasión, la respuesta está en tener al menos un blazer de buena calidad. La estructura del blazer es lo que realmente hace la diferencia. Asegúrate de que tenga un buen corte y que se ajuste perfectamente a tu cuerpo. Una prenda demasiado grande o con una forma poco definida puede arruinar el esfuerzo que pongas en el resto de tu outfit, mientras que un blazer bien ajustado añadirá ese toque elegante y sofisticado que buscas. Cuando pienso en versatilidad, el blazer siempre aparece en mi mente. Esta prenda te permite combinarla de formas casi infinitas, desde un outfit casual hasta uno más formal. Si, por ejemplo, llevas unos jeans y una camiseta básica, al agregarle un blazer, automáticamente elevas el estilo a otro nivel. Te verás moderna, chic y lista para cualquier compromiso. Personalmente, he encontrado que un blazer es perfecto para esos días en los que no quiero pasar demasiado tiempo pensando en mi ropa, pero igual quiero verme elegante. El color es clave cuando se trata de elegir un blazer. Colores neutros como negro, gris, blanco o beige son los mejores aliados porque combinan con prácticamente cualquier prenda que tengas en tu armario. Además, un blazer en estos tonos es ideal para crear un outfit atemporal y moderno. Sin embargo, si quieres añadir un poco de color a tu guardarropa, también puedes optar por un blazer en tonos pastel o incluso en colores más vibrantes, siempre y cuando puedas integrarlo a tus prendas básicas. El tejido es otro factor importante. Un blazer de buena calidad no solo se verá más fino, sino que también durará más tiempo en tu armario. Tejidos como la lana o el algodón grueso ofrecen una estructura firme que ayuda a mantener la forma del blazer durante todo el día. Además, estos materiales permiten que la prenda se vea más refinada y elegante. También es recomendable optar por un blazer con detalles minimalistas, como botones simples y líneas limpias. Esto lo hará más fácil de combinar con otras prendas. Otra gran ventaja del blazer estructurado es que puede usarse en todas las estaciones del año. Durante el otoño y el invierno, es la capa perfecta para llevar encima de suéteres o blusas más gruesas, mientras que en primavera y verano puedes llevarlo con camisetas ligeras o vestidos, añadiendo siempre ese toque chique y moderno. No olvides que el blazer no solo se ve elegante, sino que también es práctico y te mantendrá abrigada cuando lo necesites. 2. La camisa blanca, la reina de la elegancia casual. Hablar de la camisa blanca es hablar de una prenda que ha sobrevivido a todas las tendencias. Desde su origen como prenda básica en el guardarropa masculino, ha sabido adaptarse a lo largo de los años hasta convertirse en un imprescindible del armario femenino. Y es que pocas prendas logran lo que hace la camisa blanca, verte elegante y casual al mismo tiempo. Es el equilibrio perfecto entre lo sofisticado y lo relajado, y por eso, nunca puede faltar en tu armario. Lo maravilloso de la camisa blanca es su versatilidad. Puedes llevarla en una ocasión formal con un pantalón de vestir y tacones. O para un look más casual con jeans y zapatillas. Es una de esas prendas que siempre encajan, sin importar el contexto. En mi caso, me encanta usarla para crear outfits casuales pero finos. Por ejemplo, una camisa blanca ligeramente desabotonada con unos pantalones de talle alto y unos zapatos elegantes siempre logra un equilibrio perfecto entre lo cómodo y lo chic. Otra ventaja de la camisa blanca es que es perfecta para cualquier temporada. En verano, puedes usar una camisa de algodón o lino, que son materiales frescos y ligeros. Mientras que en invierno, puedes optar por una camisa de algodón más grueso o combinarla con un suéter. No importa la estación, siempre te verás elegante y a la moda. Para un toque moderno, me gusta remangar las mangas en los días más cálidos, lo que le da un aire más casual pero igual de fino. Algo que siempre recomiendo es invertir en una camisa blanca de calidad. A diferencia de otras prendas, una camisa blanca de mala calidad se nota fácilmente y puede arruinar todo tu outfit. Busca una que esté hecha con buenos materiales, como el algodón o la seda, y asegúrate de que tenga un corte clásico pero moderno. Evita las que son demasiado ajustadas o demasiado flojas. El ajuste perfecto es clave para que la camisa blanca realce tu figura y te haga sentir cómoda. Otra forma de sacarle provecho a esta prenda es jugando con los accesorios. Puedes transformar completamente el estilo de una camisa blanca con solo agregar un collar llamativo, unos pendientes elegantes o un pañuelo de seda. Esto te permite personalizarla según tu estado de ánimo o la ocasión. Personalmente, me gusta usar collares finos y delicados cuando quiero un look más elegante o un pañuelo colorido para darle un toque divertido y casual. La camisa blanca también es ideal para esos días en los que no sabes qué ponerte. Es una prenda que no requiere mucho esfuerzo para verse bien. Si alguna vez has tenido uno de esos días en los que sientes que nada en tu armario funciona, seguro que una camisa blanca te ha salvado. Solo combínala con un buen par de jeans y unos tacones, y estarás lista para enfrentar el día con estilo. 3. El pantalón negro, versatilidad y sofisticación en una prenda. El pantalón negro es una de esas piezas que toda mujer debería tener en su armario. No solo porque es increíblemente versátil, sino porque tiene la capacidad de adaptarse a prácticamente cualquier situación, manteniendo siempre un aire de sofisticación. Para mí, es una de esas prendas esenciales que pueden salvarte en los días en que no sabes qué ponerte. Además, un buen pantalón negro siempre te hará ver chic y moderna. Uno de los principales beneficios del pantalón negro es que combina con absolutamente todo. Puedes usarlo con una camiseta básica para un estilo casual, o con una blusa elegante para una ocasión más formal. Esta versatilidad lo convierte en una pieza clave para cualquier mujer que quiera mantener un armario funcional pero lleno de estilo. Es ese tipo de prenda que, cuando la tienes, te preguntas cómo habías vivido sin ella antes. El corte del pantalón negro también es muy importante. Un pantalón de corte recto o un pantalón de tiro alto son opciones que no fallan. Estos estilos realzan tu figura y te hacen sentir segura de ti misma. Personalmente, siempre prefiero los pantalones negros que tienen en un corte clásico, porque sé que nunca pasarán de moda. Además, puedes elegir un pantalón con tejidos más finos como el crepe o la lana, si lo que buscas es un estilo más elegante y refinado. El color negro, por su propia naturaleza, tiene un aire de sofisticación. Este color no solo es atemporal, sino que también tiene el poder de estilizar cualquier figura. Un buen pantalón negro te hace ver más delgada y alarga tus piernas, lo que siempre es un plus. En lo personal, me encanta cómo puedo usar mis pantalones negros con tacones altos y sentir que me estilizan automáticamente. Para un outfit casual pero chic, puedes combinar tus pantalones negros con una camiseta blanca y unas zapatillas deportivas. Este es uno de mis looks favoritos para los días en que quiero verme moderna pero cómoda. Si buscas un estilo más formal, añade una blusa de seda o un blazer estructurado. El pantalón negro te dará ese toque fino y elegante que necesitas para cualquier evento, sin demasiado esfuerzo. Otra gran ventaja del pantalón negro es que es perfecto para cualquier temporada del año. Durante los meses más fríos, puedes llevarlo con botas y abrigos más gruesos. En verano, puedes optar por un pantalón negro de un tejido más ligero, combinado con sandalias y una camiseta fresca. Es una prenda que, sin importar la estación, siempre te permitirá verte chic y moderna. No puedo dejar de mencionar lo importante que es la calidad del pantalón. Invertir en un buen pantalón negro, hecho con tejidos de calidad y con un corte impecable, te asegurará que esta prenda te acompañe durante muchos años. Es una inversión que vale la pena hacer, ya que el pantalón negro no solo es funcional, sino también una prenda que siempre te hará ver fina y elegante. 4. Las zapatillas blancas. Comodidad con un toque casual y moderno. Las zapatillas blancas han dejado de ser exclusivamente un calzado deportivo para convertirse en un elemento básico del armario moderno. Y es que hoy en día, la moda ha evolucionado hasta el punto en que la comodidad no está reñida con la elegancia. Las zapatillas blancas son el ejemplo perfecto de cómo una prenda puede ser cómoda, moderna y chica al mismo tiempo. Si alguna vez has dudado en incorporar zapatillas a tu outfit diario, te aseguro que una vez que lo hagas, no querrás dejar de usarlas. Lo que más me gusta de las zapatillas blancas es que son increíblemente versátiles. Puedes usarlas con casi cualquier tipo de prenda, desde jeans hasta vestidos. Además, le dan un toque relajado y casual a tu outfit sin perder el estilo. Por ejemplo, uno de mis look favoritos es combinar unas zapatillas blancas con un vestido midi. La mezcla de un vestido más formal con un calzado casual crea un equilibrio perfecto entre lo sofisticado y lo relajado. Para lograr un estilo elegante y moderno con zapatillas blancas, es importante que el resto del outfit se mantenga sofisticado. Unos pantalones de vestir, una camiseta básica y un blazer, por ejemplo, son una excelente opción para lograr ese equilibrio. Las zapatillas le añadirán ese toque casual y moderno que hace que el outfit no se vea demasiado rígido, pero aún así mantendrá un aire chic. El color blanco de las zapatillas también juega un papel crucial en su versatilidad. Este color neutro combina con absolutamente todo, lo que las convierte en el calzado perfecto para cualquier outfit. Además, el blanco tiene un aire de frescura y limpieza que eleva cualquier conjunto. En lo personal, siempre tengo un par de zapatillas blancas en mi armario porque sé que puedo usarlas prácticamente todos los días y siempre me veré moderna y a la moda. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando se usan zapatillas blancas es mantenerlas limpias. No hay nada que arruine más un outfit que un par de zapatillas sucias. Para que siempre se vean impecables, te recomiendo limpiarlas con regularidad y tener cuidado de no usarlas en días lluviosos o en terrenos embarrados. Unas zapatillas blancas limpias siempre se verán frescas y modernas, mientras que unas sucias pueden dar la impresión equivocada. Además, las zapatillas blancas no solo son para outfits casuales. Si tienes una reunión o un evento que no requiera un estilo extremadamente formal, puedes usarlas con un blazer y unos pantalones de vestir. Esto te permitirá mantener un estilo chic pero relajado, sin renunciar a la comodidad. En mi experiencia, este tipo de outfits son perfectos para esos días en los que quiero verme bien pero no quiero usar tacones. 5. El bolso estructurado, sofisticación en cada detalle. El bolso estructurado es una de esas piezas que elevan cualquier outfit de inmediato. No solo es un accesorio funcional, sino que también es un símbolo de sofisticación. Tener un buen bolso estructurado puede cambiar por completo la forma en que te ves y te sientes. Este tipo de bolso tiene líneas definidas y una forma firme que le da un aire de elegancia y orden. Personalmente, no puedo salir de casa sin mi bolso estructurado, ya que me hace sentir segura y preparada para cualquier ocasión. Uno de los principales beneficios del bolso estructurado es su capacidad para mantener todo en su lugar. A diferencia de otros tipos de bolsos más flojos o informales, el bolso estructurado te permite organizar tus pertenencias de manera eficiente, lo que no solo te ayuda a mantener el orden, sino que también contribuye a que el bolso conserve su forma elegante. Para mí, este tipo de bolso es esencial cuando tengo un día largo por delante y necesito llevar todo lo necesario sin comprometer mi estilo. El tamaño del bolso estructurado también es importante. Puedes encontrar bolsos de diferentes tamaños, pero lo ideal es optar por uno que sea lo suficientemente grande para llevar tus pertenencias básicas, pero no tan grande como para que se vea desproporcionado con tu outfit. En mi caso, prefiero bolsos medianos que me permitan llevar mi billetera, el teléfono, maquillaje y algún otro accesorio esencial, pero que aún así mantengan un aire elegante y refinado. El material del bolso también juega un papel crucial en su aspecto general. Un bolso estructurado de buena calidad generalmente está hecho de cuero o de materiales similares que le dan una estructura firme y resistente. Este tipo de materiales no solo se ven más elegantes, sino que también aseguran que el bolso durará mucho tiempo. En lo personal, siempre opto por bolsos de cuero de alta calidad porque sé que son una inversión a largo plazo y siempre se ven modernos y sofisticados. El color del bolso es otra decisión importante. Colores neutros como el negro, el beige o el marrón son opciones seguras porque combinan con prácticamente todo y son ideales para cualquier ocasión. Sin embargo, si buscas un bolso que destaque, también puedes optar por colores más vibrantes o incluso estampados. En mi experiencia, tener un bolso estructurado en un color neutro y otro en un tono más llamativo te permite jugar con diferentes estilos sin sacrificar la elegancia. Un bolso estructurado también es perfecto para cualquier tipo de evento, desde una reunión de trabajo hasta una salida informal. Puedes llevarlo con un outfit casual y moderno o con un look más elegante y formal. Es una de esas piezas que automáticamente elevan cualquier conjunto y te hacen ver más pulida y sofisticada. Siempre me sorprende cómo un simple cambio de bolso puede transformar completamente un look. Si te gustó este vídeo, no te pierdas el próximo vídeo con más consejos de moda y estilo.